Si tú piensas que me he roto la maceta, no te preocupes, yo ya me acostumbré a regarla, ya que se la saben, y ya te me estabas pagando. De verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta, pero que sea desértica, oh sí, desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica. Asistir a Diego, no, no me preocupo, porque debe estar muy bien, asistir a Diego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que el todo jardinero, retoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida, y si es que otro te anima, fue buena suerte, a ver si no te espinas. Y te pareces tan clamor, a una enredadera, en cualquier tronco te atonas, y le das vueltas, con tus ramitas que te enredas lo que quieras. Y entre tanto, Rami y yo, ya te apodamos, ¡no! Dice un solo jardinero, retoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida, y si es que otro te anima, fue buena suerte. A ver si no te espinas, a ver si te pareces tan clamor, o si, a una enredadera. En cualquier tronco te atonas, y le das vueltas, con tus ramitas que te enredas lo que quieras, y entre tanto, Rami y yo, ya te apodamos, la rangera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!